bueno ahora también es un combo entre carol sí manuel y sumi bien primero me preguntan por la salud de anuales oye, no me gusta mucho como sale a ver yo no sé si él tiene que pasar por una operación o pasó por una operación hay algo que es crónico puede ser que se tenga que hacer estudios clínicos hay algo que puede ser en las piernas y sobre todo en el estómago lo que no me gusta es que sale el ataúd puede ser puede ser que en algún momento vaya al hospital que tenga también algún problema incipiente en el corazón puede ser no me sale muy bien vamos a ver a ver, vamos a ver y después lo voy a ver igualmente con el tarot y después lo voy a hacer bueno otra vez me sale la voz hay algo que que él por ahí no se dé cuenta y que de a poco lo vaya comiendo desde adentro o sea un problema que sea chiquitito y después se haga grande crónico también acá me sale la sangre, los fluidos si, se tiene que cuidar tendría, debería ir al médico en realidad, debería ir vamos a ver que sale con el tacto evidentemente tiene sus problemas de salud y no sé por qué me lo preguntan porque la verdad es que no no sé si él tenía algún problema preexistente o no que ustedes sepan pero bueno voy a darlo vamos a ver ¿Qué pasa? Me parecería como que va a tener que estar en reposo, en algún momento va a tener que estar en reposo. Ya me sale que algún problema... Estas cartas con humedad están tremendas, he comprado unas nubes. Bien. 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 Sí, acá hay un problema. algo que lo está debilitando también puede haber algo que sea psicológico hay algo que no anda bien ahí adentro yo no sé si es el consumo de sustancias que creo que ya le me echó la salud se laminó no solamente en el cuerpo también en la cabeza muchas espadas puede ser que tenga un problema con el tema de sus defensas del cuerpo y también con tantas espadas no me extrañaría que se pueda agarrar una gripe o alguna otra cosa un poco más fuerte que una gripe salen varias espadas yo creo que va a estar de reposo un tiempo puede ser desde el bicho y también que este se tendría que hacer un chequeo estoy feliz estoy feliz con Shailin no me extrañaría que se pueda agarrar una gripe o alguna otra cosa un poco más siempre me sale un casamiento medio falso como que termina esto un casamiento medio como ante un notario tipo papeles como para viajar y ese tipo de cosas no un casamiento digamos real real con todas las letras honestamente no veo felicidad acá todo contrario veo otra vez el mismo tipo de matrimonio yo veo que ella mira para otro lado está mirando para el lado de lo que es las famas las redes sociales ganar dinero acá hay engaños hay un estancamiento de la relación esto no va a ningún lado hay como un cambio querer reflotar la situación pero otra vez cae y otra vez acá en la torre yo no veo que estén felices honestamente no lo veo vamos a preguntar con estas cartas a ver cómo estará la razón de ellas y no 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 es, veo, una relación por dinero que no va a ningún lado, más bien está parada al cansancio en esta relación hay alguien que está dando más que otra persona a nivel monetario sí, obviamente pero ya hay ganas de irse, hay sentimientos de no estar bien no se está tampoco parado sobre la realidad en esta relación es una relación pobre otra vez no se ve la torre yo no sé si ella quiere tener un contrato con algo pero acá se viene una torre si, quiere tener un contrato de trabajo seguramente como para hacer un disco para cantar, para algo pero yo no veo una relación feliz de hecho veo una relación con infidelidades con traiciones con peleas mucho marcaro monetario cada cual tiene puesta su camiseta tiran para lados diferentes amor ni por las tapas veo acá más de copa la luna ella quiere hacer colaboraciones con gente conocida no no hay amor acá él sigue espiando a las redes otra persona de su pasado sí, 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 sí sí, sí, sí es así habían preguntado si él extraña todavía a Karol G y no 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 yo diría que acá es una persona que se tuvo que ir con sentimientos sí o sea mandó pero sí extraña de pensar de extrañar el pasado y de vigilar por las redes sí si dijera que no la verdad estaría mintiendo yo siempre digo no están los enamorados esta me salió antes de los enamorados una persona que piensa de noche sufre y la estrella yo siempre digo que Karol J para mí es la estrella hay ciertas personas que se me representan con ciertas cartas Karol J para mí es la estrella siempre bueno si la estrella que vamos a decir que no a ver me preguntan si Nati Natasha y Anuel y bueno a Jailene le tienen pero sobre todo aparentemente Nati y Anuel le tienen envidia a Yumi no le tienen envidia perdón si Anuel y Jailene quisieran voltearle la carrera a Yumi me gustaría que por ahí se quede más quieta y no tenga trascendencia o sea mundial creo que ella va a tener trascendencia si hay envidia hay envidia si mucho no les cae en gracia honestamente si tienen que salir a hablar mal de ella van a salir a hablar mal pero igualmente creo que Yumi con esfuerzo va a triunfar va a trascender la República Dominicana tal vez no sea muy conocida en otros lugares pero creo que de a poco va a empezar a ser más conocida a ver que otra es dice que Karol G anda desaparecida en las ruedas vamos a ver por qué es aquí porque está desaparecida en las ruedas aquí porque está desaparecida en las ruedas creo que debe estar preparando otra cosa la verdad que yo no sé qué pasó no sé nada de eso creo que ella se sintió traicionada por alguien porque está desaparecida en las ruedas creo que se enojó alguien la traicionó a ella y se sintió muy triste acá de hecho están las ruedas sociales no es que ese va a desaparecer para siempre va a volver creo que también está cansada y se tomó un tiempo para ella pero me parece que hay alguien en quien ella confiaba que la traicionó no sé qué pasó ahí que hay proyectos que están con proyectos nuevos sí y acá se me está marcando las redes sociales vamos a ver si sale hay festejos todo lindo pero hay algo que a ella le pasó yo no sé me estoy preguntando por el tema de los premios de juventud puede ser antes ahí mismo hay algo que a ella le pasó que no le gustó alguien la traicionó a ella yo no sé si no tuve algún problema también con alguien de la familia puedo haber decidido que algún problema con alguien de la familia también me sale raro la verdad es como que siento que que hay alguien que la traicionó la hirió y hubo una pelea en torno a toda esta desaparición de ella que va a volver sí que hay proyectos sí no sé qué pasa con alguien de la familia algo pasó ahí y bueno es lo que puedo decir si alguien sabe que si hubo algún rumor pero sale muy claro que se peleó se enojó con alguien y que alguien la versionó y se sintió muy dolida más allá de que está en proyectos nuevos y también está cansada pero eso sale clarito como el agua si la Yumi va a hacer una colaboración alguna vez con Karol G a ver y y yo lo que veo hay con muchos comienzos para su mía y algunos que se retrasan comienzos de trabajo de firmas de contratos pero con ciertas dificultades no veo que por ahora que tiene más muchas dificultades hay cosas que se le van a caer tiene trabajo pero medio que se retrasa quiere firmar algo pero se cae todo muy trabado tiene acá hay algo que se cae también yo no sé si está en pareja o no pero si está en pareja eso se vino abajo si estaba va a tener que estar tomando decisiones creo que tiene los caminos abiertos todavía yo no veo si va a estar acá y va va a estar brillando y cantando lo veo todo mucho por internet pero avanza y cae no veo colaboración por ahora honestamente no me estaría saliendo la colaboración por ahora no quiere decir tal vez más adelante esto me queda en el fondo del mazo esto es justo el traté es con la rueda del destino puede ser que más adelante sí no ya ya la veo con muchas trabas no sé si ya está en pareja o no pero si está estaba está estaba más que nada porque no veo algo lindo ahí bueno y vamos a ver ahora si una tía a talla de anual le tuvieron envidia a Karol G porque se llevó todos los premios en el fondo y 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 Creo que se nos merecía Llegó porque se nos merecía Acá aparece ya la envidia Es un mundo competitivo El mundo competitivo en sí Y más ellos Estoy viendo otras cosas Y me preguntan Si Jailin Estaba enamorada De LJ Sammy Que no sé ni quién es O fue por interés Si escuchan es mi perra que se está desperezando Gracias por ver el video la verdad es que yo tampoco veo amor acá yo veo que también quiso hacer la verdad es que no lo conozco pero quiso hacer algo quiso hacer algo artístico por ahí darse a conocer sobre todo con la estrella ve algún tipo de proyecto pero acá veo traición acá veo alguien que que queda ahí estancado no creo que haya estado enamorada de él creo que sí quería hacer algún proyecto con él y eso es lo que le interesaba y después de Alofoke que tampoco sé quién es si estuvo enamorada de Alofoke yo digo que es una chica muy joven son un montón de hombres ya la luna no, tampoco 10 de espada a ver puede ser que con esta yo igualmente acá veo cosas que no están buenas cosas ocultas sí por ahí que quería comenzar algo pero no sé esta persona quién es me parece que no como un cierto dejo de tristeza más que puede ser que con este Alofoke algo haya sentido pero bueno se terminó de hecho me parece que acá la traicionada fue creo que de todos los que me preguntaron un viejo de sentimiento por una persona es este Alofoke que no sé quién es pero bueno igualmente a ver yo digo sentimiento ahí yo amor amor no veo tampoco ninguna de las tiradas ni con Anuel ni con uno ni con el otro siempre veo una embúsqueda de algo como para ella arrancar una carrera siempre es lo que sale yo no tengo nada en contra de ella es lo que sale como para arrancar para tratar de salir adelante amor amor no veo ninguna de las tiradas sí siempre mucha mucho engaño o sea tanto antes con con uno con otro y con el de ahora o sea no solamente y no me refiero solamente de parte de ella también de parte o sea de los hombres con que estuvo ella creo que algunos le prometieron un montón de cosas no le cumplieron y no solamente y la engañaron o sea cuando vieron con otras mujeres también y también engañaron con el tema de hacerla famosa tiene ganas de quedar embarazada esta muchacha muchas ganas muchas ganas muchas ganas muchas ganas muchas ganas el trabajo por ahora van a seguir ellos falta un tiempo para que no están las cosas bien pero para seguir un tiempo más un tiempito bastante aparentemente por más que haya cosas en el medio y y i i i i i i i ¿Qué es eso? Está parado sobre el sumo sacerdote, que es tratar de hacer las cosas bien, en contra, viene del carro, del avance, pero veo el ermitaño, que en vez de buscar su luz interior está todo lo contrario, no la puede encontrar. Sí, está la fuerza con los enamorados, la suma sacerdotisa y el diablo, una combinación que la verdad no me gusta mucho. Puedo hablarme de trabajos y también acá hay cosas que no están buenas. Me habla también un poco de adicciones. La rueda de la fortuna no está llevando a un buen lugar. Lo está llevando a esas situaciones de inestabilidad mental. Y lo que veo es que si él tiene una gira, yo no sé si sigue de gira o no, puede ser que tenga problemas en esa gira o que con algo no cumpla o que con algo no pueda, no pueda ser en esa gira. Y lo que veo es que si él tiene una gira o que con algo no puede encontrar. Bueno, claro, sí. Hay algo que no le gustó, puede ser que esté enojada, hay algo que se sintió traicionada y que le pareció injusto. Si bien en su cabeza está el sol, está el papa con la estrella, hay algo que no le gustó, hay algo que pasó. Que la verdad no la dejó ahí, o sea, se lo tragó, sí, con paciencia, pero hay algo que pasó, yo creo que entre ella y un hombre que no le gustó. Bueno, si ustedes me están preguntando por las redes sociales, hay algo que pasó, que no le gustó para nada y que prácticamente es como, yo no sé, pareciera hasta una ruptura con alguien, que tuvo una ruptura con alguna persona que ella conoce, obviamente. No sé quién puede ser, ustedes me dirán después. Esto es bueno, lo que tengo se hizo bastante largo. Después me contaron ustedes, chicos, besos.